Donde quiera que estés, y me lo escucharás, y el mundo tenga mi canción. Más fuerte que el perdón, que te deja nuestro amor, como la tibia. ¡Vengan a la alma! Más fuerte que el perdón, que te deja nuestro amor, como la tibia. ¡Vengan a la alma! 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 Y voy a llorar con él en la cabeza, la camisa cantará en mi moracá. Y esta, de la cabeza, es la hija de la moracá. Alcá y la tercera, la gente tiene que morirá, de vida, de vida, de vida. Y la tercera, la gente tiene que morirá, de vida, de vida, de vida. Y la tercera, la gente tiene que morirá, de vida, de vida, de vida. No te vayas de la bala, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas. No te vayas.